La rítmica ayuda a la lectura, así el niño puede desarrollar una lectura más fluida y con entonación adecuada. Además, ayuda a una mejor motricidad. Al trabajar el desarrollo auditivo, está comprobado que es mucho más fácil para los niños aprender otros idiomas. Al aprender canciones, tienen vocabulario nuevo, ayuda a tener una mejor pronunciación y a tener un lenguaje más fluido. ¡Gracias!